La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Seinbaum, aseguró que la cancelación del desarrollo inmobiliario en el campo militar 1F de Santa Fe se decidió a través del trabajo conjunto con el gobierno federal. Destacó que el nuevo proyecto, que creará la cuarta sección del bosque de Chapultepec, beneficiará más que los 25 mil millones de pesos que pensaban obtenerse con la venta de departamentos para financiar la Guardia Nacional. Hoy no es un espacio para los habitantes, pero lo será, y para mí es fundamental en términos de la zona poniente, que está a un lado de Santa Fe, que son el pueblo de Santa Fe, la colonia Palo Alto, todas estas colonias en marginación que van a tener un espacio público muy importante, consideró. Al término de su jornada sabatina de tequio en la alcaldía Miguel Hidalgo, la mandataria capitalina subrayó que el financiamiento de la Guardia Nacional es tema del gobierno federal. Nosotros vamos a contribuir, estamos calculando los costos y todo, pues con la asignación de ese parque, porque requiere inversión, también vamos a contribuir con el tema de la Guardia Nacional. Es decir, como jefa de gobierno creo que es mejor destinar recursos para este propósito manteniendo estas áreas de valor ambiental. Sobre si había disuadido al presidente Andrés Manuel López Obrador de dar marcha atrás al desarrollo inmobiliario, Seinbaum respondió que en realidad fue un trabajo en conjunto, especialmente con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatú. Yo le informé en su momento que no había que adelantarse, fueron varias reuniones de trabajo, se revisó, ahí está decretada un área de valor ambiental, se revisaron los taludes, las zonas de riesgo, el tema de las barrancas que están protegidas, etc. La funcionaria detalló que, junto con Román Meyer, titular de la Sedatú, se decidió finalmente que era mejor destinarlo principalmente al bosque, a una cuarta sección de Chacultepec y otra parte, si es necesario, a más viviendas para la Guardia Nacional, en la zona en donde ya existen hogares. Explicó que aún falta para que este desarrollo verde esté terminado, y que el hecho de que el tren interurbano atraviese una parte de esta zona no significa que será urbanizada, ya que contará con su división correspondiente. Todavía falta, la primera etapa tiene que ver con llevar la industria militar a un terreno en Puebla, que ya viene desde hace rato. Entonces, primero tiene que mover toda la industria militar, y después entraría ya la recuperación de un espacio que sería un museo, de la industria militar histórica que viene desde la colonia. Va a estar bardeada, hasta ahora lo está y seguirá así. En el momento que se termine, iniciará el proceso de apertura para el público. Lo único adicional de urbanización van a ser viviendas de la Guardia Nacional, pero en las zonas que ya están impactadas, no se va a talar ningún árbol, indicó. El pasado 7 de marzo López Obrador anunció la cancelación del desarrollo inmobiliario en Santa Fe, con el cual se pretendía financiar la Guardia Nacional, a fin de privilegiar el cuidado del medio ambiente. Tras la resistencia de la jefa de gobierno desde diciembre pasado, cuando se dio a conocer el proyecto en terrenos de la Sedena, indicó que sólo se construirán algunas viviendas para establecer una base de la nueva corporación. Ya no se va a vender, no va a haber un desarrollo inmobiliario, se va a privilegiar el medio ambiente, es decir, el cuidado, la conservación del medio ambiente, explicó el mandatario. El tabasqueño precisó que permanece la idea de que este espacio será un centro para la cultura y las artes, que albergará la cuarta sección del bosque de Chapultepec, y se conservará la fábrica histórica de armas del ejército. Resaltó que sólo se van a construir pocas viviendas para la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, una unidad habitacional destinada a la Guardia Nacional, y que las 100 hectáreas quedarán en manos del gobierno de la Ciudad de México para su administración y conservación. Gracias por ver el video.